Hoy nos vamos a ir al norte de la república, al estado de Coahuila a probar un vino. Sabemos perfectamente que el estado de Coahuila es uno de los grandes elaboradores de México de toda la historia. Sabemos que la bodega más antigua de América y de México está ahí en Coahuila, muy cerquita de una ciudad que se llama Parras. Pero hoy no nos vamos a ir a la ciudad de Parras, nos vamos a ir un poco más al norte, muy cerca de Saltillo. Y muy cerca de Saltillo tenemos una gran bodega de vino que se llama Hacienda Florida. Aparte de elaborar grandes vinos en Hacienda Florida y en la zona, tenemos una muy buena zona paleontológica. La zona paleontológica tiene un museo y ese museo se llama el Museo del Desierto. En este museo van a ver muchas piezas de hace muchos años, el tiempo jurásico, y esa época jurásica nos representa lo que era antiguamente esta zona. Hoy en día esta zona es un gran desierto, y el gran desierto nos ayuda a elaborar también grandes uvas como las que tenemos aquí. En este caso, Hacienda Florida, estoy probando uno de los grandes vinos que tiene, que es el Cabernet con Cira. Premiado muchísimo, con buenas medallas en muchos concursos. Y vale mucho la pena que lo diga esto, porque uno de los grandes enólogos que hay en México, que es el que hace esto, se llama Paco Rodríguez, que es un buen amigo. Le mandamos un gran saludo. Y como sabemos, Paco hace unas elaboraciones sumamente elegantes. Si hay una uva que se da perfectamente bien en esta zona del desierto, en donde la falta de humedad hace que las uvas crezcan con una sanidad perfecta, entonces Paco lo utiliza para generar un vino que exprese la zona. En este caso, la Cabernet, creo yo que es una de las mejores expresiones de Cabernet que existen en nuestro país. En este caso, la Cabernet con Cira que tenemos de Hacienda Florida, nos va a dar unas notas aromáticas maravillosas. De hecho, llevo más de la mitad de la botella que la he estado probando y dije, tengo que hacer en este momento el video, porque vale la pena expresar lo que siente tu cuerpo en el momento. Este vino, en cuanto lo empiezas a oler, tiene las notas aromáticas de la elegancia, los chocolates de fermentación. Esas notas aromáticas de sutiles regaliz y tabacos elegantes, todos aromas terciarios generados en la barrica. Esta barrica está abundante de aromas que no despliegan hasta no llegar a los procesos físico-químicos que se dan en la barrica, aunque los aromas vienen desde la uva. Por eso es maravilloso el mundo del vino, aromas primarios, secundarios y terciarios. Aquí vemos mucha fruta con muchos aromas terciarios, muy elegantes, pero en la boca, la boca es la expresión que debería de tener un vino. Elegancia, sutileza, tanino muy pulido, ensamble perfecto con la barrica, la barrica no sobrepasa al vino. El vino con la frutalidad y las notas especiadas hacen un conjunto maravilloso. El tanino perfectamente pulido, como dije, y un paso largo que me da a pensar que tiene un espectro aromático tan largo que simplemente por eso sé que tiene calidad este vino. Entonces ya saben, si van a probar un vino de la zona de Coahuila, decántense por Hacienda Florida que yo creo que les va a gustar mucho. Nos vemos a la siguiente.